a reunirse con su Alteza y yo quiero que cuando llegue ustedes saben quién esto esté de hecho para que él vea una extraordinaria administración te estás hablando del gobernador de Puerto Rico ningún gobernador nena, la gobernadora de Puerto Rico todavía sigue siendo su Alteza el gobernador preliminar será gobernador cuando su Alteza le entregue la corona y nosotros nos quedemos sin chofer sin guantespar le dio Felipe no me toquen con esas manos covidosas, échense para allá la gobernadora sigue siendo la gobernadora hasta el 31 de diciembre ¿qué es esto? hice la mesa, hicimos la mesa ay mira que buenas empleadas hicieron la mesa pues me recogen todas las aguas toda la picadera que tienen la encierran en la cocina yo no quiero que le den nada de comer no quiero que le den agua porque quizás otros no se olvidan de lo que pasó en la primaria pero yo no nada de picar si quiere algo de picar pues traje un cuchillo mi amor para que pique aquí no venimos a picar aquí venimos a trabajar pero ¿qué tú crees que es esto? esto es un agape esto es un guaranchis mi amor nada de picar nada de agua a la que yo coja sirviéndole agua a tú sabes quién va a terminar en la fila del desempleo y les voy a bloquear el POA Felipe ok ahí está su la gobernadora ok por favor retiren todo y miren ni se les ocurra decirle gobernador a ustedes saben quién Felipe ya está todo listo ya está todo listo su alteza para la reunión que usted va a tener con ya usted sabe quién bueno de hecho hasta descubrí de la manera en que iba a venir vestido el color del traje para que usted brille usted va a estar radiante toda la prensa va a decir Dios mío que radiante está su alteza las miradas se van a posar en usted el color rubio de su pelo va a brillar como el oro ay Dios mío no no lo mene que me deja ciego se mueve se mueve no lo meneo gracias su alteza ay Felipe gracias su alteza Felipe te iba a preguntar que le digo a piel hizo le pregunto algo sí que si nos va a dar trabajo con el permiso su majestad usted me da un espacio para dar un chiquimangue para que no escuche bien gracias mira mi cielo te voy a decir tú estás a ley de nada de irte a trabajar al sesgo de Carolina con eso te lo digo todo ok estate tranquila que aquí la gobernadora es ella ok su alteza perdone su alteza estuvo muy bien ay gracias su alteza mire aquí tiene por favor Felipe para que tú me das la libreta de anotar pues para que anote ah anoto anoto yo usted lo dejo hablar a él primero lo dejo y solamente contesto en monosílabos para que él pueda ver que todavía estamos molestos bien que le contesto en monosinrabo ay eso monosílabos ya ya bueno y usted su alteza usted no se comprometa en nada pero Felipe es que yo no me puedo comprometer porque ya yo estoy casada ay eso y sobre todo su alteza usted no le dé el secreto de cómo usted confecciona las órdenes ejecutivas que aprenda solo que buena esa Felipe esa me encanta pues sabes qué lo primero que hay que hacer es esconder mi monedita de cara o cruz con la que yo tomo las decisiones importantes excelente idea cuárdame esto nena escóndelo también no le voy a dar el número del task force médico ni del task force económico mira es más lo voy a tachar a tachar a tachar ay Felipe yo el sábado tengo que dar una nueva orden ejecutiva y taché el número ahora como yo lo llamo no se preocupe su alteza porque yo le puse el número de ellos en su celular es que yo soy tan y tan eficiente tampoco les voy a enseñar mi dashboard para nada oye Felipe y dónde los voy a recibir bueno si fuera por mí los recibiría en el patio al lado de las gardenias para que los pique una abeja ponzoñosa pero me maté trabajando para preparar el salón de conferencia ay muy bien si tú no hiciste nada lo que hiciste fue mandar todo esto lo hicimos nosotras y también el salón de conferencia disculpe su alteza mira nena te voy a decir una cosa el líder aquí soy yo yo represento a su majestad que es lo mejor que le ha pasado a este país porque lo ha salvado de una pandemia te voy a decir una cosa ya no eres mi primer asistente vete para atrás tú ves para el frente tú vas al frente acabas de subir de puesto felicidades muchísimas gracias dan un paso para atrás que no las quiero ver otro más otro más que las veo por el rabo del ojo ok ya no las veo su alteza we are ready ay que bueno Felipe Felipe estamos listos ay eso oye Felipe yo tengo que contarte algo tú sabes que yo soñé con este encuentro de verdad y como fue unete a mí Wanda yo soy tu padre ay Felipe fue bien bien extraño porque él me estaba llevando al lado oscuro pero yo la fuerza mira estaba conmigo ay usted no se preocupe su majestad usted es rara y a orgullo no hay ningún problema con eso ay yo creo que ya viene a la avanzada su majestad por favor retírese a su aposento yo la voy a llamar para que usted haga su entrada triunfal bien bien me llama muy bien ok Felipe hondo Felipe hondo 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 caramba mira si no tiene nada de picar lo siento aquí no se viene a picar aquí se viene a trabajar así que vamos a hacer esta reunión rápido porque la prensa está esperando para la reunión voy a preguntar cualquier cosa a la prensa ¿cómo? te estoy tratando de cifrar porque para mí hablas en arameo pero si estás hablando de la prensa te voy a decir una cosa aquí el que manda soy yo cuando tu gobernador preliminar sea oficial entonces tú puedes dirigir esto la prensa va a hablar cuando yo diga la prensa va a preguntar las preguntas que yo quiera que pregunte ¿estamos claros? o sea no te vuelvas a meter no te vuelvas a meter y ahora puedes llamar a tu gobernador preliminar preliminar no le puedo decir preliminar porque no es el ánimo el científico o sea que no le voy a decir que es preliminar que no le digo preliminar ¿ustedes no lo entienden? nada hay trabajo para nosotras pues claro que hay trabajo claro que hay trabajo para ustedes hay trabajo para ti y hay trabajo para ti cría cuervos y te sacarán los ojos se me salen ahora mismo se me salen ahora mismo y se me tranquiliza vamos a llamar lo que dijo Hundo yo secundo lo que dijo Hundo si usted tampoco entiende lo que dice él su alteza por favor adelante Wanda saludos Wanda Wanda saludos ay Pedro Pedro yo no te había visto saludos bueno ya que están todos aquí nos podemos sentar Adelante su alteza es que está sucia sucia bueno gane su alteza él dice que él ganó bueno ganó raspado y estaba bien asustado su alteza dice que ganó raspado y estaba bien asustado fue por los votos fue por los votos que me faltaron los votos de Wanda que me faltaron él dice que le faltaron unos votos suyos su alteza que si se quiere unir nada Felipe nada no nunca ay Jesús ay Dios pero además yo yo me uní yo apoyé la estadidad su alteza dice que ella apoyó la estadidad está bien pues entonces que es lo que tú quieres pide que hay pide que hay entonces que es lo que tú quieres pide que hay pide que hay su alteza él le está preguntando que es lo que usted quiere que pide que hay pide que hay Felipe esa es mi frase pide que hay pide que hay que no la use que use otra su alteza dice que esa es su frase pide que hay pide que hay que no la use que use otra ok ok está bien voy a usar otra frase voy a usar otra frase pide lo que quiera su alteza ellos dicen que usted pida lo que usted quiera ah si pues yo lo que quiero es seguir siendo gobernadora ella lo que quiere es seguir siendo gobernadora si si eso si lo escuché eso si lo escuché está bien es cualquier cosa pero eso ah bueno pues no hay nada más nada que hablar ok pues se acabó se acabó esta reunión eso es inaceptable eso es inaceptable ay pues mira brega con eso entiende esto es lo que hay así que vamos a pasar a la sala de conferencia que está aquí al frente vamos a pedirle a la prensa abran las puertas para que entre la prensa gracias pueden pasar vayan pasando bien bien aquí estamos reunidos permiso permiso aquí estamos juntos si gobernadora pregunta que le ofrecieron se habló de algo le ofrecieron algo de algún puesto no se habló de nada no 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 hablamos hablamos de oye que lluvia verdad ay Dios mio la Kennedy está horrible si pero no hubo ningún ofrecimiento nada pero le ofrecieron el supremo le ofrecieron algún puesto ok se acabó la conferencia esa pregunta no la podía hacer y te lo había dicho así que adiós todos se me cuidan vámonos su alteza Wanda Wanda antes que te vayas tenemos que unirnos únete Wanda eso es bien fácil mi amor mi cielo tú nombra a la secretaria de estado y luego renuncia renuncia yo creo que vamos a tener que negociar y luego